¡Hey hola que tal! ¿Cómo están chicos? Hoy la verdad que este voy a hacer este video Es un video diferente, no es una video de reacción No es algo que... Como las otras ocasiones que siempre hago Hoy es algo que voy a hablar de que algo que he sentido Esperé que se terminara el mundial Esperé que pasara lo que tuviera que pasar Para después hablar de esto ¿De qué voy a hablar? De que algo entre México y Argentina Algo se está rompiendo Espero que se esté y no se haya roto Eso es lo que yo espero, que se esté Pero que se pueda recuperar y acomodar ¿A qué le quiero dar a entender? Miren, muchas veces ustedes cuando yo hago reacciones A siendo mexicano Y hubo muchos enfrentamientos Casi siempre la polémica, pues a mi me llegaban las cosas Yo siempre quiero ser muy neutral con ese aspecto Yo no quise meterme con los problemas De que les dijeron esto O ustedes dijeron esto a los mexicanos O ustedes hicieron esto, hicimos aquello Dije yo, son cosas que a mí no me competen Yo a lo que a mí, lo que yo siento Y nada va a cambiar Bueno, ¿qué pasó? Que ustedes me decían mucho ¿Qué opinan sobre lo de Álvaro Morales? Sobre lo que dice el... Aquí le decimos el brujo Voy a dar mi opinión honestamente Él es un personaje Él es para mí, es un personaje No, creo que no haya tocado verlo en un mundial Hablar a él Creo que es su primer mundial hablando Así, creo, quiero pensarlo Pero bueno, él aquí es a lo que se dedica Miren, él se la pasa criticando A Chivas, a Cruz Azul Y a Pumas Que son los equipos que se denominan Los más grandes de la Liga MX Y así están denominados ¿Qué pasó, Pietra? ¿Qué pasó, Pietrilla? Grábenlo, por favor Graben esta payasada Para mostrarse la... Eliminada a las Chivas Ok Entonces lo único que hace Es que él se pone del lado de América Que es el equipo más odiado de México Eso lo han de saber muchas personas Entonces lo que se dedica es eso A molestar a los de Chivas A molestar a los de Cruz Azul A molestar a los de Pumas No molesta a ningún otro equipo Más que a los que hacen llamar los grandes Entonces es su trabajo Meter polémica Hacerte enojar de Chivas De mi equipo Dice un mil y un millón de tonterías Todo el tiempo Es un personaje odiadísimo También aquí en México Nadie lo quiere más que los americanistas Porque pues obvio Está de su lado Entonces para ellos es como su máximo Su máximo Pero a nosotros Pues no nos da ni nos viene Pues a mí la persona de Dani Me viene el tipo este Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él... ¿Qué pasó? Él hizo lo que tenía que hacer Vio que Argentina era el equipo Que estaba posiblemente destinado al título Sea como sea Este... Él era el principal Creo que él y Brasil Pero más Argentina Es el que más levantaba Guateque por Messi Porque a lo mejor era su último mundial Porque... Pues estaba... Le estaba yendo bien Entonces él dijo ¿Con cuál equipo voy a ir a tirarle tierra? A echarle desmadre? Ok A Argentina Porque él es el equipo Que todos... Todo el país Todos los países Estamos poniendo atención Y me van a dar foco a mí Entonces él aprovechó Haciendo lo que él mejor sabe hacer Criticando a Messi Criticando a la selección Criticando a Scaloni Criticando a los... A la gente del país Y todo eso Y empezaron ahí A agarrar un poco de... De resentimiento Contra los mexicanos Que en lo personal Es injusto Porque no todos pensamos como él Ni todos estamos de acuerdo como él Y hay gente que realmente creo Que como hay mexicanos Que no apoyaron a Argentina Que querían que ganara Francia Hay que aceptarlo Lo hay Y como hay mexicanos Que también querían que ganara Si no Argentina Messi Este también lo hay Y yo en lo personal Yo los apoyé Y apoyé a la selección Más por ustedes Que por la selección Yo soy honesto Siempre lo he sido en todos mis videos Hoy no va a cambiar La selección era la que a mí Era por ustedes Porque por el apoyo que me han dado Creo que yo decía Bueno yo quiero también darles Como un poco de mi energía Apoyarlos Que vean que es sincero Lo que siento Entonces era más por Por ustedes Que por la selección Si me explico No es que no me agraden Me agradaban a muchos jugadores Ahí cambié un poquito Porque ahí te va más A ti que te voy a contar Pero bueno Entonces era por ustedes Así que el primer punto Álvaro Morales Al carajo Eso no importa Ese tipo no tiene nada de importancia Aquí en México Creo que deben de hacerlo A un lado Otra cosa que les lastimó mucho Es que los mexicanos Se burlaron diciendo Que en las Malvinas Se hablaba inglés Yo hablando con argentinos Y con una persona muy especial Para mí Que es argentina Este Le estaba comentando Porque pues con ella Siento que puedo dialogar Más un poco Recibir su opinión Que escuche la mía como mexicano Y yo siempre he tenido un criterio Que eso está Como creado aquí en México No sé cómo sea ya No sé cómo Yo lo voy a platicar Desde mi punto de vista Aquí en México Hay una cosa que les salen llamar Si te llevas Tienes que aguantar No te lleves y no aguantas No te lleves y no aguantas O sea No hagas cosas Porque un ejemplo Ustedes No tú ustedes Los argentinos Voy a poner a decir argentinos O algunos argentinos Porque no quiero globalizar A algunos argentinos Les ocurrió decir cosas A los mexicanos Los mexicanos Con novia razones Iban a buscar Que les lastimara a ustedes Si me explico Ellos no O sea Vamos a ser sinceros Yo respeto lo que pasó Con las malvinas Pero a los otros mexicanos Que dijeron eso Les vale Les vale Entonces yo siempre he dicho No hagas cosas Porque un ejemplo Ustedes dijeron una cosa Que a lo mejor por ustedes Pero es que es llevadera No es igual Pero un ejemplo Yo no me llevo con una persona Porque sé que esa persona Me puede decir algo Que realmente me hiera Pero yo le estoy abriendo las puertas O sea que me diga algo así Al yo ofenderlo a él Si me explico O sea al yo ofender a esa persona Yo abrí esas puertas Para que él me pudiera decir Algo peor Y tú no sabes Lo que vas a recibir De otra persona Entonces haberse molestado Con México Por haber dicho algo De las malvinas Creo que fue erróneo Porque también hubo argentinos Que dijeron Que en Texas Hablaban inglés Lo cual Pues es cierto O sea también Yo no me ofendo Porque digo Pues si es verdad Nos quitaron un buen Internet de Estados Unidos Si es verdad Es verdad No sé cómo pasó O sea Sé que Santana Y todas esas cosas Pero Pues ya para mí No es algo que me lastime En lo personal Otra nos empezó a decir Que los indios Nos están invadiendo Haciéndose hablar de nosotros O sea También ahí si dije yo Bueno A mí tampoco me ofende Que me digan indio Que me digan indígena De que me digan lo que quieran No me ofende No es algo que me moleste Pero No me ofendió Entonces al punto de esa Lo que quiero llegar es Es que chicos Creo que si no quieren Que les digan alguna cosa ofensiva A ustedes Más fuerte Lo que ustedes dijeron Entonces Hay que no Faltarse al respeto Con otras elecciones Si te explico Se burlaron De la esposa O novia No sé qué será De Mbappé Porque es transexual A estas alturas O sea 2022 Casi 23 Burlarse algo así Es como para mí Lo personal No está bien Porque él elige Con quién estar Bien sea hombre Mujer Perro Gato León Lo que tú quieras Entonces creo que Ese es mi punto Ahí creo que estuvimos mal Ambos lados Nosotros por Uno por decir cosas Que no conocían De otro país Como hablar de Malvinas Y los argentinos De decir cosas a los mexicanos De indios De indios Y cosas de esas Así que creo que ahí Fue un grave error Punto número 3 Hace poquito Cuando ganaron Praticaba con esta chica Que les comento Por lo que hizo No sé si fue Dibu No sé si fue Guido Rodríguez No sé quién fue No los conozco por voz Pero El punto es la acción O sea Yo cuando veo que El chico mexicano Que veo que va corriendo Atrás del autobús Y les dice que Que les da Que les quiere Aventar el sombrero de charro En primera Yo como yo lo comenté Y se lo comenté a mi amiga En primera El chico no tiene Ni por qué Aventar el sombrero de charro A los argentinos Una Pero a lo mejor Él es un tipo como yo Que sintió que Si les daba el sombrero Era como Como un tipo de agradecimiento Porque también los apoyó Quería como sentir Que también Argentina Tenía como una precio especial Por México Lo cual Pues no pasó Entonces A mi me lastimó mucho Por haber dicho O sea Mira Cuando le dijeron Que se lo metiera por el orto Hacelo a Memochoa Ese tipo de cositas Que digo yo Es que eso no No tenía Como le dije a mi amiga Mira Mira si en lo personal Yo pienso Agárrale el sombrero al chico O más bien No le digas nada Si no quieres agarrar Agarrar el sombrero No lo tomes No lo tomes No estás obligado No estás obligado Pero no Le digas cosas Déjalo que él corra Atrás del autobús Si él quiere cansarse Atrás del autobús De los seleccionados argentinos Y quererle dar Es su pedo Pero los chicos No tuvieron que haberle dicho nada Ya son campeones O sea Hay que comportarse Con altura Son los campeones Hay que ser respetuosos Hay que ser respetuosos Que se vean Los personas Digo clase La clase De que eres el campeón Y todo el asunto Entonces no le hubieran dicho nada Otra Si se lo hagan No le digan nada Agarrale el sombrero al chico Y después cuando nadie se dé cuenta Cuando nosotros ya no veamos Tíralo a la basura Haz lo que quieras con él Nada más ni lo utilices Simplemente No, no El punto de falta de respeto Y yo me sentí mal O sea Yo me sentí muy Muy, muy mal Cabrón Te voy a decir por qué Porque yo apoyé a Argentina La apoyé Realmente la apoyé Honestamente Todo el torneo Todo el torneo Como les dije Cuando ustedes fueron campeones Yo no me siento campeón Porque no es mi país No es mi país Yo lo hice por ustedes Me dio felicidad por ustedes Una alegría para ustedes Cuando les dije felicidades Por su campeonato No por nuestro Yo no me lo adjudico Yo no me lo pongo a mi nombre Porque yo no gané nada Yo solamente soy un chico Que aprecia el fútbol Y estaba disfrutando De una buena selección Era todo Siempre he sido honesto Desde un principio Y comencé a reaccionar Siempre he sido honesto Desde el final Y jamás he querido cambiar Mi forma de ser Por agradarle a nadie A lo mejor si fuera más Adulador de su país Más gente llegaría al canal Porque pensaran que Pero no Yo sí creo que soy No quiero fallarme a mí mismo Y quiero ser como soy Lo que me guste Lo digo Lo que no me guste Lo voy a decir también Y el que me quiera apoyar Por ser como soy Me es bienvenido al canal Saben que el cariño es sincero Y el que no también Tiene todo derecho A no seguirme Es su problema O sea No el mío Yo siempre voy a ser honesto El punto es chicos Para cerrar No quería hacer un video Tan largo para cerrar Yo no estoy de acuerdo Con lo de Álvaro Morales Creo que las cosas Salieron de control Con lo de las Malvinas Y lo de los indios Creo que son cosas Del momento Que deberíamos de olvidar Porque yo conozco Mucha gente Aquí en México Que adora a los argentinos Y yo personalmente He tenido contacto Con dos argentinos En mi vida Uno trabajando conmigo Cuando yo trabajé En la empresa de la Coca-Cola Y otro que por el destino Nos conocimos en la calle Y han sido personas Muy geniales conmigo Yo también con ellos Quiero creer Así que creo que eso es Lo tercero Lo de los chicos De la selección Ahí me dio tristeza Ya me lo estoy superando Pero me dio tristeza El comportamiento Espero no sea algo feo Y que entiendan Que esto solamente es fútbol Es amor al deporte Y que yo en lo personal Creo que no se ha roto nada Creo que todos estamos bien Simplemente hay que saber Canalizar las cosas Disfruten de su título Y no crean Todo lo que pasa en televisión Recuerden que lo que pasa en televisión Siempre es tratar de hacer Farándula Para que la gente Pues los vea Si no hacen show Nadie los ve Así que nada chicos Espero que les haya gustado Esta explicación mía Espero que hayan Entendido mi punto Y me den el subo Ahí abajo Que opinan Y nada chicos Nos vemos ahora Después en la próxima reacción Y nada Felicidades por el campeonato Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias!